Tomar té forma parte de la vida cotidiana de los saharauis. Para dar a conocer las costumbres y los problemas de este pueblo sin estado, voluntarios de una ONG gallega han instalado en el campus universitario de Santiago de Compostela una jaima, la vivienda tradicional de los saharauis. La idea es que la gente pueda venir aquí, sentarse tranquilamente y tomar el té o charlar un rato sobre algún tema del Sahara que les interese. También podrán aprender a ponerse el traje típico saharaui. Primero hay que hacerle dos nudos aquí, para que tienen que estar a tu medida. Después se pasa por delante, por detrás y por abajo. Luego una vez por arriba y ya te lo pones en la cabeza. Y ya está. Para Ahmedou Motar, delegado del Frente Polisario Representante en Galicia de la República Árabe Saharaui Democrática, ideas como estas son muy útiles para dar a conocer los problemas de un pueblo que desde hace más de 35 años subsiste en condiciones muy difíciles en medio del desierto. Unas condiciones en las que según Motar, España debe intervenir. España como país no se puede y no se debe olvidar que fue el primer y único responsable del drama que vivimos los saharauis desde finales del año 35. Desde entonces el pueblo saharaui no ha dejado de reclamar su derecho a la autodeterminación y su reconocimiento como Estado.